Música El rojo enlaza mi rostro Un bosque enlumbra mis ojos En el pecho de mi ciudad Menos paisajes enlumbra En mi cama lo supercargado El pirazo subechoso Siniste blanco es peligroso Dile así concierto después Escupo en la muerte Vestida en bromo De rinito de guisaje en tono Música Las apariencias engañan Cuídense de la guapa No me devuelves Todos pais he casado No somos puertos Nos somos puertes Los chabulines Los ocho y calientes Y el rigor Se me arra en dieta Si no ales de todo hay un pensar Se me trae yendo ahí está Música